El calor a nuestro país, por ahí ha habido alguna llovizna, pero ya sabe, el calor cada vez mientras se acerca Semana Santa, pues se intensifica. Y por esta razón, las autoridades de la delegación Iztapalapa informaron que se espera en esa demarcación una fuerte escasez de agua. Iztapalapa la sigue sufriendo como cada año, como hace décadas. Dione Anguiano, jefa delegacional, dijo que la situación se agrava ante el hecho de que cada día se tienen que atender hasta 50 fugas de agua. Señaló que las zonas con mayores problemas de abastecimiento son la Sierra de Santa Catarina, claro, por la geografía, por el tamaño, las dimensiones de estos lugares naturales, las peñas, también desarrollo urbano Quetzalcóatl, Miravalle y Buenavista. Ante esta situación, la jefa delegacional le pidió a la ciudadanía no desperdiciar agua en los próximos meses. Yo le agregaría no desperdiciar agua nunca.